Y como punto culminante, la gran presentación de la banda dominicana que ha cautivado el corazón y los aplausos del pueblo panameño. Un joven que se llama Monchi, acompañado de una orquesta capricho que están verdaderamente acabando en Panamá. Así que hecha esta presentación, bienvenidos una vez más a Todos por la Patria. ¡Feliz Carnaval! El buen soldado de Cristo, espacio dedicado a la fe cristiana y a la identificación de la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia de nuestro actual Papa Juan Pablo II. Ahí el sumo pontífice nos recuerda que Cristo quiso inaugurar su predicación con las siguientes palabras. ¡Conviértanse y crean en el Evangelio! ¿Y por qué, se pregunta el Papa, este tema e invitación a la conversión y reconciliación sigue teniendo actualidad? Porque, por desgracia, responde el sumo pontífice, entre otras características del mundo y de la humanidad de nuestro tiempo, tenemos la existencia de numerosas, profundas y dolorosas divisiones que hacen estallar el mundo en pedazos. Escuchemos la continuación de la exhortación del Santo Padre. Nos dice lo siguiente, estas divisiones se manifiestan en las relaciones entre las personas y los grupos, pero también a nivel de colectividades más amplias, naciones contra naciones y bloques de países enfrentados, en una afanosa búsqueda de hegemonía. En las raíces de las rupturas, no es difícil individuar conflictos que, en lugar de resolverse a través del diálogo, se agudizan en la confrontación y el contraste. Indagando sobre los elementos generadores de división, observadores atentos detectan los más variados, desde la creciente desigualdad entre grupos, clases sociales y países, a los antagonismos ideológicos todavía no apagados, desde la contraposición de intereses económicos a las polarizaciones políticas, desde las divergencias tribales a las discriminaciones por motivos socioreligiosos. Resumiendo las palabras del Santo Padre, estas divisiones profundas y dolorosas tienen, primero, un escenario donde se manifiestan, es decir, personas, grupos, naciones y bloques de países, cuya meta suprema es la búsqueda del dominio y la hegemonía mediante la confrontación, echando a un lado el método más apropiado, que es el diálogo. Segundo, los elementos que generan tales divisiones son variados, pero entre los más sobresalientes tenemos la desigualdad social, los antagonismos ideológicos, la contraposición de intereses económicos, las discriminaciones por motivos socioreligiosos, y finalmente, las polarizaciones políticas. Sería infantil de nuestra parte atribuir a una sola causa, la profunda y dolorosa división por la que atraviesa nuestra querida patria, dejando a un lado esta vasta gama de motivaciones enunciadas por el Papa, el remedio que él nos presenta y nos propone no es más que el siguiente, un no rotundo a la confrontación y un sí amistoso fraternal al diálogo como auténticos cristianos. La asociación de esposas de miembros de las fuerzas de defensa ASEFUDEP, transita infatigable por senderos de apoyo y asistencia al soldado y a su familia, con jornadas diarias que nos complace presentar en este programa. Con amor y lealtad, apoyando al soldado. En el conocido balneario Las Mendozas de la pintoresca ciudad de Penónomé, la asociación de esposas de miembros de las fuerzas de defensa ASEFUDEP, capítulo de Cocle, que preside la señora Silvia de Alemán, desarrolló durante dos semanas competencias de natación con la participación de la niñez coclesana. Los pequeños deportistas de diferentes comunidades de Penónomé mostraron su satisfacción y alegría por los aprendizajes adquiridos en el deporte de la natación. En compañía de socias del capítulo, la señora de Alemán observó las prácticas y enseñanzas brindadas a los niños, previas a la realización de este interesante evento infantil que forma parte del programa de verano denominado Vacaciones con la ASEFUDEP. Al conmemorarse el 19º aniversario de fundación del Ministerio de Salud, la ASEFUDEP, capítulo de Herrera, entregó una hermosa canastilla a la madre del primer niño nacido en tan especial fecha en el Hospital Materno Infantil Doctor Cecilio Castillero de la Ciudad de Xitrén. En representación de la ASEFUDEP, la señora Silvia de González entregó la canastilla a la madre del hermoso niño, señora María Marín. Presentes estaban las damas socias del capítulo de Herrera, el director del Sistema Integrado de Salud de Azuero, doctor Clovis Saez, y el director del hospital, doctor Jorge Zuriz. Niños de la comunidad de Panamá Viejo y áreas vecinas participaron junto a hijos de miembros de las Fuerzas de Defensa del programa recreativo que desarrolla la ASEFUDEP en esta temporada de vacaciones escolares. Las damas de la agrupación, encabezadas por la presidenta encargada, señora Maritza de Armijo, y socias coordinadoras, atendieron a los pequeños agasajados. Demostraciones de saltos ecuestres y magníficas exhibiciones fueron ofrecidas a los vacacionistas por parte de los miembros de la Escuela de Equitación y del Escuadrón de Caballería de las Fuerzas de Defensa. La presentación de magos y la distribución de refrescos y regalos complementó esta actividad recreativa de verano de la ASEFUDEP. El jueves en la mañana, el general Manuel Antonio Noriega asistió en compañía de sus hijas, Lorena Noriega y Sandra de Bouchon, a una misa concelebrada, oficiada en la Capilla San Jorge, que con motivo de su cumpleaños, organizó la Asociación de Esposas de Miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, ASEFUDEP. Miembros del Estado Mayor General y sus distinguidas esposas, socias de la ASEFUDEP, invitados especiales, oficiales, clases y tropa, asistieron al acto eucarístico por la salud del comandante jefe. En sus plegarias, las damas de la ASEFUDEP también elevaron al Todopoderoso sus deseos de ecuanimidad, inteligencia y orientación necesarias para que la fortaleza de espíritu siga siendo guía y pauta de la familia uniformada. Al finalizar el rito litúrgico, la señora Dora de Justine, por la Junta Directiva Nacional, entregó un obsequio al General Noriega. Seguidamente, damas de los diferentes capítulos de la ASEFUDEP y de los comités especiales de coordinación, entregaron presentes al comandante jefe. Luego, miembros de la Junta Directiva Nacional y socias de la ASEFUDEP entonaron el canto de Feliz Cumpleaños al General Noriega. 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 Con amor y lealtad, apoyando al soldado. Con amor y lealtad, apoyando al soldado. En todos los cuarteles y dependencias de nuestras fuerzas de defensa. En todos los cuarteles y dependencias de nuestras fuerzas de defensa. Ha venido explicando al país la diferencia fundamental entre las tropas acantonadas en el canal. Que contribuyen a la seguridad del área interoceánica. De la vida interoceánica. Y la presencia del comando sur como una fuerza estratégica. Que vigila y sirve los intereses militares de Estados Unidos en nuestro hemisferio. Por eso, este panel esclarecedor, orientador que ofrece hoy Canal 2. Comienza con las palabras de este joven militar. Que representa la nueva generación uniformada en su lucha inquebrantable por la soberanía nacional. Dejemos pues que el mayor Daniel Delgado Diamante. Nos dé sus puntos de vista en torno a cuánto significa y cuánto daña a Panamá. La presencia de este comando sur en su territorio. Es importante para el conocimiento general de la ciudadanía y para el conocimiento internacional el significado del comando sur y las razones justificadas por las cuales los mandos medios de la fuerza de defensa de Panamá han solicitado respetuosamente al señor presidente solicite el retiro de dicho comando estratégico ubicado en nuestro territorio. Es importante señalar que nuestro Estado Mayor General y las planas mayores operacionales de las fuerzas de defensa han hecho los estudios correspondientes a la seguridad de nuestro territorio y lo que es el planeamiento de proyección para la misión de la seguridad del canal de Panamá para el año 2000. Esos estudios, esos planes están en desarrollo. Hemos llegado a la conclusión de que la presencia del comando sur en su constitución actual no solamente es un ente, un organismo y una estructura de mando estratégico que responde a los intereses militares de los Estados Unidos en el hemisferio sur sino que su propia presencia pone en peligro nuestra seguridad nacional. En primera instancia debemos explicar que históricamente el comando sur se ubica en Panamá en 1941 llamado Comando del Caribe, un comando estratégico de los Estados Unidos de hecho establecido aquí en Panamá en 1941 que en 1963 y respondiendo a los intereses militares de los Estados Unidos cambia su denominación y se llama entonces Comando Sur. su presencia responde a esos intereses como parte de las fuerzas de los Estados Unidos acantonadas en Panamá para los propósitos de la defensa continental. A raíz de los tratados Torrijos-Carter se establece en el artículo cuarto de dichos tratados la presencia de las fuerzas militares de los Estados Unidos y de las bases militares de los Estados Unidos aquí en Panamá para la defensa exclusiva del canal de Panamá. En ningún lugar de los tratados Torrijos-Carter y acuerdos con Exo aparece siquiera la palabra Comando Sur. Esos mismos tratados establecen de que nunca la presencia militar norteamericana acá en Panamá será superior a la que había al momento de entrar en vigencia los tratados Torrijos-Carter. En 1979 cuando entran en vigencia los tratados Torrijos-Carter las fuerzas militares norteamericanas acantonadas en Panamá eran de un total de 9.713 unidades de acuerdo a informes brindados por ellos. En el último informe que presentan las fuerzas norteamericanas estacionadas en Panamá a través del Comité Conjunto informan en 1985 que había un total de 13.432 tropas norteamericanas establecidas en Panamá. El artículo 4º en su parágrafo 4 establece igualmente el principio de la participación decreciente de la presencia norteamericana y creciente de las fuerzas panameñas para los propósitos exclusivos de la defensa del canal. Este comando tiene una ramificación hemisférica tiene establecimientos de Estado Mayor establecimientos de planeamiento y coordinación de comunicaciones y de mando no solamente para las fuerzas que están en Panamá sino para fuerzas norteamericanas que están ubicadas en otros países de nuestro continente. En consecuencia, su presencia en Panamá no responde a los intereses exclusivos como está establecido en los tratados de la defensa del canal sino responde a otros intereses con lo cual Panamá no tiene por qué tener alguna participación. Esta presencia norteamericana de acuerdo a los tratados debe estar enmarcada por fuerzas militares que existen en la Brigada 193 que tiene las fuerzas operacionales para trabajar conjuntamente con las fuerzas panameñas en la defensa del canal de Panamá. Consecuencia, nosotros como institución armada rechazamos esa presencia del Comando Sur. Su presencia al proyectar el poder militar de los Estados Unidos en cualquier parte del hemisferio al sur del Río Grande pone a nuestro territorio sin autorización de nuestro gobierno sin autorización de nuestras fuerzas militares de fuerzas de defensa pone a nuestro territorio como blanco, como objetivo de la potencia o el país adverso a esos intereses y esos objetivos estratégicos militares de los Estados Unidos. Es importante señalar igualmente que el Comando Sur no son fuerzas operativas es un organismo, una estructura de mando y control. Estado Mayor y Comunicaciones. Sus fuerzas, las fuerzas que lo componen son de aproximadamente 600 hombres en comparación de las aproximadamente 13 mil fuerzas norteamericanas que están aquí con el propósito de la defensa del canal y cuya presencia debe de ir en forma decreciente saliendo de nuestro territorio y la participación de la fuerza de defensa en incremento hasta el día 31 de octubre de 1999 a las 12 horas cuando el último soldado norteamericano deba salir de nuestro territorio. Que además de sus condiciones de negociador de los tratados del ministro de Relaciones Exteriores es actualmente miembro panameño del Comité Consultivo del Canal que presenta una circunstancia muy interesante para esclarecer ante el público panameño. Este Comité Consultivo del Canal creo que nunca se ha reunido ni se ha consultado nada ni ha decidido nada en el tiempo que lleva de creado. Con ustedes el licenciado Juan Antonio TAC. Abundando lo que ha dicho el Mayor Delgado quisiera llamar la atención sobre algo que considero de interés y es que en cuanto a una serie de definiciones sobre el acuerdo para la ejecución del artículo cuarto del Tratado del Canal de Panamá o sea el que se refiere a la protección y defensa del canal por parte de los Estados Unidos hay unas definiciones que son importantes a mí me parece y ahí se definen conceptos como por ejemplo qué son los miembros de las fuerzas los miembros de las fuerzas o sea los miembros de las fuerzas de los Estados Unidos presentes en Panamá para los fines específicos de la protección y defensa del canal de Panamá y nada más. Y dice así la definición miembros de las fuerzas el personal militar de las fuerzas de los Estados Unidos en servicio activo que se encuentra en la República de Panamá para los fines específicos del Tratado del Canal de Panamá y como de otro modo ambos gobiernos pudieran acordar. Este término incluye el personal militar de las fuerzas de los Estados Unidos en servicio activo y presente en la República de Panamá en servicio provisional de otras estaciones o a bordo de aviones o barcos de las fuerzas de los Estados Unidos que se encuentran en el tránsito o de visita oficial. O sea que esta definición de miembro de fuerza no se menciona por ninguna parte como no se menciona como dijo el mayor delegado en ninguna parte del tratado que aquí está completo el término comando sur. ¿No? Entonces, inclusive hay un artículo segundo de estas definiciones que establece el principio de no intervención que dice los miembros de las fuerzas o del componente civil dependiente y contratista designado como contratista de las fuerzas de los Estados Unidos respetarán las leyes de la República de Panamá y se abstendrán de cualquier actividad incompatible con el espíritu de este acuerdo. En especial, se abstendrán de toda actividad política en la República de Panamá así como de cualquier intervención en los asuntos internos de la República. Desde el principio de no intervención artículo segundo del llamado acuerdo para el desarrollo del artículo cuarto del tratado Torrijos-Cártel. ¿No? Entonces, por ninguna parte se menciona, pues, digo, para abundar el término comando sur. Sino fuerzas exclusivamente que tienen que ver con violencia. ¿Usted cree que la permanencia del comando planteada aquí por el mayor delgado es una violación al espíritu y a la ley de los tratados? Total violación porque ellos están aquí de hecho, no de derecho. Y desde febrero de 1974 ustedes pueden ver que se comenzó a publicar que los mismos Estados Unidos estaban dispuestos a eliminar el comando sur de Panamá como un gesto para poder continuar las negociaciones de buena fe y para poder cumplir con una serie de puntos que habíamos establecido previamente conversaciones entre Kissinger y yo en Nueva York como que el nuevo acuerdo tendrá que restaurar la soberanía los que no comprenden la nueva corriente se ahogarán en ellas Estados Unidos y Panamá se han reunido como iguales un orden mundial estable no puede imponerse por la fuerza entonces la devolución de la zona y abrogación del tratado de 1903 figurarán en la declaración con una firmada hoy así que yo estoy convencido y se puede probar analizando los tratados que si los Estados Unidos tuvieran una moral internacional elevada no cosa que no tienen no ellos no actúan a base de moral en política internacional sino a base de interés a base de fuerza lo que harían sería justamente por sí mismo y antes que Panamá insiste en solicitarlo retirar su comando sur de Panamá viene la palabra de un diplomático besado de un especialista del derecho internacional que ha mantenido siempre los principios de la soberanía de su país desde sus primeras armas en el campo de la política panameña hablamos del licenciado Aquino Boy ex ministro de las relaciones exteriores ex embajador en Washington y ex representante de Panamá en Naciones Unidas Panameños todos todos estamos conscientes de que esas 5 millas a cada lado del canal bajo el control de Estados Unidos ejercía una influencia nociva en las aspiraciones independentistas y de todo lo que significaba el desarrollo del nacionalismo panameño por eso a través de los tratados y de las generaciones los panameños siempre quisimos ir limitando la presencia física del ejército norteamericano en Panamá a través de una negociación ardua Panamá quería cambiar cambiar la perpetuidad por un término de duración fijo que representase las aspiraciones del pueblo panameño al término del cual Panamá iba a tener completa soberanía sobre todo su territorio las dificultades fueron grandes el general Torrijos con gran firmeza se dio cuenta desde el comienzo que ya la causa de Panamá se había internacionalizado y que el mundo entero la comprendía y que nosotros pronto íbamos a tener un tratado que borrase la zona del canal y que integrara en forma efectiva todo el territorio nacional bajo una sola bandera bajo una sola jurisdicción no comprendo pues como esos ataques desmesurados bárbaros que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho contra una nación aliada desde hace más de siete meses me parece que Estados Unidos está despertando el gran sentimiento nacionalista que cobró fuerza extraordinaria en los años setenta y seis y setenta y siete para lograr esas grandes aspiraciones por las cuales veníamos luchando por tanto tiempo no podemos vacilar en pasarnos unos minutos en este panel para que el hombre joven que lleva el uniforme de las fuerzas de defensa con orgullo y plenitud el mayor Daniel Delgado Diamante nos dé las palabras finales el mensaje que significa esta lucha contra el comando sur para que no decaiga y culmine dentro de un periodo breve y posible nosotros somos convencidos de que únicamente la voluntad nacional y el conjunto de todas las fuerzas de nuestro país del pueblo parameño son los que haremos valer los derechos de nuestro país los derechos de nuestra nación garantizarle a nuestros hijos un futuro mejor garantizarle a nuestros hijos de que en el año 2000 nosotros tendremos un canal eficiente operado manejado mantenido y defendido por panameños solamente el entendimiento de que este es el objetivo por el cual muchos panameños murieron en nuestra historia republicana por el cual muchos panameños dieron su cuota de sudor y sangre nosotros nuestra generación no puede traicionar la sangre derramada por los mártires herederos de 1964 y todas aquellas generaciones de panameños que lucharon por ese objetivo no puede ser entregada ni será entregada por esta generación de panameños que tenemos claro de que únicamente unidos con una férrea voluntad nacional con la decisión de defender nuestros derechos y nuestras razones llegaremos a alcanzar y a ver ese día si así Dios nos lo permite de ese 31 de diciembre de 1999 ver a un panamá totalmente libre totalmente soberana y totalmente independiente nuestro comandante jefe cumple día a día jornadas de positiva labor a lo largo y ancho del Istmo Panameño y más allá de nuestras fronteras su dinámica es desarrollista y progresista de diálogo y de paz con orgullo presentamos el comandante jefe en acción el lunes 8 en horas de la mañana el general noriega recibió en su despacho al capitán de navío Percy Pérez Barlabas comandante del buque escuela almirante Grau de la armada de guerra del Perú acompañado por el agregado naval del Perú en Panamá capitán de navío Edmundo Dávila el distinguido visitante dialogó con el general noriega en torno a la misión de estudios que cumple por diversos países del mundo la nave bajo su mando el buque escuela peruano además de su tripulación cuenta con una dotación de 400 estudiantes entre los que se encuentran 5 cadetes panameños al expresar su agradecimiento al comandante jefe por las atenciones recibidas el capitán de navío Pérez Barlabas le entregó una réplica del escudo de la marina de su país como un recuerdo de su visita el general noriega por su parte obsequió al distinguido visitante una réplica del escudo de armas de las fuerzas de defensa panameña y le deseó buen viento en su larga travesía el capitán de fragata Roberto Armijo jefe de la marina nacional y miembros del estado mayor general estuvieron presentes en el acto al mediodía se recibió la grata visita del nuevo agregado militar de la hermana república del perú coronel eladio arbula venger compañero y amigo del general noriega desde su época de cadetes en el heroico colegio militar de chorrillos en un ameno diálogo que contó con la participación de los coroneles marcos justine elías castillo leonidas macías y bernardo barrera el coronel arbula meyer y el general noriega recordaron anécdotas y vivencias de los tiempos en que juntos compartían la formación militar posteriormente los mandos medios de la institución emitieron una proclama donde plantearon con todo respeto al comandante jefe y al señor presidente de la república importantes acciones nacionalistas y de honor militar la proclama de la alta oficialidad reitera la unidad institucional lealtad al comandante jefe y el juramento por la defensa de la soberanía nacional el general noriega recibió este histórico documento en medio de vitoreos y arengas militares en una demostración de respaldo y adhesión total a su patriótica gestión el comandante jefe respondió con un vibrante pronunciamiento nacionalista impregnado de una valiente posición ante la amenaza que se cierne sobre el pueblo panameño y la futura generación ni un paso atrás 3 y por el comandante 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 porque aquí no hay oficiales dóciles aquí hay oficiales patriotes 3 y por el comandante 3 y por el comandante 3 y por los campesinos 3 y por los estudiantes 3 y por los obreros 3 y por este panamá soberano y por el comandante 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 en horas de la noche el escenario fue Santiago de Veraguas donde las fuerzas vivas de ese sector del país le tributaron su respaldo incondicional por su ejecutoria nacionalista en la tierra de Urracá de Quibián de los héroes de Tute de Polidoro Pinzón de Celestino González y de Omar Torrijos Herrera miles de veragüenses de los distintos corregimientos y amigos de las provincias cercanas de Chiriquí Herrera, Los Santos y Cocle se congregaron en el Turicentro Oasis donde le brindaron una apoteósica bienvenida las intervenciones de Víctor Jordán del pequeño Juan Francisco García quien recitó la poesía Que se vayan del canal del poeta panameño Carlos Chanmarín y del agrónomo Maximino Díaz arrancaron estruendosos aplausos de los presentes lo mismo que cuando el general Noriegas habló con voz de convicción de valentía de verdad y de patriota comprobado El martes 9 se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mano de la primera compañía de infantería Tigres de Tinajita donde el capitán Saturnino Flores Checa asumió el mando de esa unidad de combate en reemplazo del capitán José Garavito en su oportunidad tanto el jefe saliente como el jefe entrante ponderaron la responsabilidad de que les confiere el comando de las fuerzas de defensa al ofrecerles la oportunidad de estar al frente de áreas de importancia dentro del engranaje castrense el coronel Elías Castillo subjefe de estado mayor terrestre al hacer uso de la palabra exhortó al jefe entrante a que se compenetrara con su tropa que los apoyara como debe hacerlo todo jefe de una compañía militar la alcaldesa de San Miguelito lugar donde están ubicadas las instalaciones de los Tigres y miembros del estado mayor general estuvieron presentes en este acto Colón la segunda ciudad en importancia que fuera llamada una vez la Costa de Oro recibió el martes nueve en horas de la tarde al comandante jefe en una espontánea demostración de simpatía popular que tuvo como escenario al Hotel Washington dirigentes políticos líderes obreros estudiantes trabajadores mujeres profesionales y viejos amigos de las fuerzas de defensa le tributaron un caluroso y efusivo homenaje al amigo militar que inició su carrera profesional en Colón Javier Parker presidente del consejo municipal de Colón fue el portavoz del mensaje de bienvenida José Sánchez secretario del sindicato de empleados del puerto de Cristóbal genuino exponente de la clase obrera colonense también hizo uso de la palabra el punto estelar en el homenaje del pueblo colorense al general Noriega fue la entrega de la orden municipal al mérito almirante Cristóbal Colón que en grado de gran collar fue otorgada al comandante jefe el general Noriega agradeció la distinción recibida señalando que el pueblo colonense tiene una historia de valentía de virilidad de lucha y de realidades los colorenses se anticiparon dos días al cumpleaños del general Noriega brindándole afecto respeto y admiración además de su respaldo total un saludo pero en horas de la noche del mar El artes 9 correspondió a profesionales, técnicos y trabajadores del sector salud presentar al general Noriega su solidaridad por su patriótica dirigencia, por nuestra soberanía. El doctor Francisco Sánchez Cárdenas, ministro de salud, pronunció las palabras de bienvenida destacando los operativos que en materia de salud ejecutan los funcionarios bajo su mando y los soldados de las fuerzas de defensa en beneficio de los estratos más humildes del ismo parameño. Luego de la intervención de varios oradores y la presentación de conjuntos folclóricos y la entrega de una resolución, el comandante jefe manifestó que como parameños en el campo político la lucha tiene que ser de los parameños, no puede ser manoseada y eso es lo que reclamamos hoy que dejen que los parameños resuelvan sus propios problemas. ¡Presente, presente! ¡Profale está presente! ¡Profale está presente! El agregado de defensa y naval de Italia para Panamá, Haití y República Dominicana, General de División Antonio Lenzo, saludó al general Noriega y le informó sobre su pronto retorno a su país para ocupar otra importante misión militar. Acompañado de su excelencia Enzo Montano, embajador de Italia en Panamá, el general Lenzo agradeció todas las atenciones y apoyo brindados por las fuerzas de defensa para el cumplimiento de su misión como agregado militar. El general Noriega deseó éxitos a tan distinguido visitante en su nueva tarea y felicitó al jefe de la misión diplomática italiana en nuestro país por la labor de acercamiento entre Panamá e Italia. El altivo y laborioso pueblo chiricano, que en los años 20 sufriera el intervencionismo de fuerzas extranjeras en un problema totalmente local de ganado y tierra, recibió al general Noriega el miércoles 10 en horas de la noche. Más de 15.000 chiricanos, entre campesinos, productores, mujeres, estudiantes, profesionales y transportistas, procedentes de los 101 corregimientos del Valle de la Luna, convergieron en el Brisas Davideño, para testimoniarle al comandante jefe su adhesión a su postura nacionalista y patriótica. En este acto, organizado por los cinco legisladores de la UNADE, en Chiriquí y los miembros de la Junta Técnica, dio la bienvenida al legislador Camilo Gossaine. Hablaron también la constituyente Nereida de Araúz y el doctor Manuel Pardo. En su intervención, el general Noriega indicó que no permitiremos jamás que ninguna fuerza extranjera regrese a Chiriquí, ni a ningún otro sector del territorio panameño. Finalmente, una entusiasta multitud de amigos y simpatizantes, ofreció el jueves por la noche, un agasajo de cumpleaños al comandante jefe, en el centro de convenciones Atlapa. Dirigentes políticos, líderes obreros y campesinos, autoridades del gobierno y pueblo en general, se concentraron en una demostración de aprecio y simpatía al general Noriega, a quien se calificó como el líder del nacionalismo panameño. Oradores representativos de diferentes sectores de nuestra sociedad hicieron uso de la tribuna para testimoniar su total respaldo al jefe de las fuerzas de defensa y para felicitarlo por un aniversario más de su nacimiento. El momento fue propicio para reafirmarle a las fuerzas de defensa la total adhesión de todo un pueblo que no permitirá que su soberanía sea vulnerada ni lesionada. ¡Ni un paso atrás! 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 irrefutables. Estados Unidos ha mantenido el comando sur en Panamá sin consultar a los panameños, atentando contra nuestra soberanía. Y ha llegado la coyuntura histórica de que vayamos limpiando de obstáculos y subterfugios el tránsito hacia el año 2000. Así, los ultrarreaccionarios, complotados para borrar el torrigismo como fuerza de cambio social, se percatarán de que los miembros de las fuerzas de defensa, desde su recluta más joven hasta su comandante jefe, somos fieles guardianes de ese legado y lo llevaremos hasta su culminación. El proceso se fortalece contra el viento de la difamación y la marea de las presiones económicas. A doce años de la realización de los anhelos más arraigados de este pueblo, a quien no confunde los espectáculos escandalosos y mediocres montados en el exterior, ni atemoriza el matrimonio vergonzoso de la oligarquía criolla con la tosudez del vecino del norte, tenemos conciencia de las etapas previas. La salida del Comando Sur, clamor popular recogido por la Asamblea Legislativa y nuestros mandos medios, es una reclamación impostergable que no vamos a abandonar, pese a los tortuosos rejuegos de palabras de los círculos más poderosos de la política norteamericana. El Comando Sur tiene que irse, de eso que no haya dudas.